Foto, un Splash, copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Si quieres nutrir tu piel de una manera fácil, efectiva y natural, la mascarilla que te presentaremos en esta ocasión te va a encantar. La avena y el yogurat son remedios caseros muy populares para la eliminación de arrugas en el rostro. Yogurat y avena, la combinación perfecta para un cutisterso. Las proteínas de la avena actúan protegiendo tu piel en general. Un estudio publicado en el Journal of Drugs in Dermatology descubrió que la avena tiene sustancias llamadas avenantramidas las cuales bloquean los compuestos inflamatorios y los antihistamínicos, ayudando así a calmar la picazón en la piel, además de ser un potente regenerador de piel, lo que contribuye a que tu rostro luzca mucho más fresco y jovial. La avena es uno de los cereales con mayor contenido de grasas, 65% de grasas no saturadas y 35% de ácido linoleico. Estas le confieren su utilidad como hidratante y suavizante en cosmética. La Academia Americana de Dermatología, señala que la avena ayuda a normalizar el pH de la piel, mascarilla de avena y yogurat para una piel suave y tersa. Foto, un splash el yogurat por su parte, además de ser un delicioso alimento, es uno de los mejores ingredientes para combatir los signos de la edad. Esto gracias al ácido láctico que contienen sus propiedades. El ácido láctico del yogurat, también ayuda a retirar los restos de piel muerta y opaca, lo cual hace que tu piel luzca mucho más fresca y reluciente, así que ahora que ya conoces las maravillosas propiedades de estos dos ingredientes, es momento de que conozcas la mascarilla de avena y yogurat, la cual será tu mejor aliada de ahora en adelante. Lo mejor de todo, es que son dos productos muy fáciles de conseguir. Ingredientes Ingredientes 2 cucharadas de yogurat natural, con o sin azúcar, 1 cucharada de polvo de avena ¿Cómo preparar polvo de avena? Coloca en la licuadora una taza de avena hasta crear un polvo. Para esta mascarilla solo necesitas una cucharada, pero puedes guardar el resto para próximas mascarillas naturales. Preparación de la mascarilla en un bowl Mezcla dos cucharadas de yogurat con la cucharada de avena. Ahora incorpora los dos ingredientes hasta crear una pasta homogénea. Aplica la mascarilla con tu rostro y cuello bien limpios y secos. Deja actuar de 20 a 25 minutos. Enjuaga con abundante agua y aplica tu crema hidratante o aceite habitual y listo. Como ves, es súper sencilla y económica de realizar. Lo mejor de todo es que notarás los resultados desde los primeros días siempre y cuando seas constante. Puedes aplicarla 5 veces por semana por el tiempo que tú quieras. Pruébala Mascarilla de avena Mascarilla de yogurat Rejuvenecer Eliminar arrugas Piel más tersa y firme Mascarillas naturales y efectivas. Mascarilla de alcantar ¡Gracias!